Tele Amazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona. Tenemos una imagen aérea de la plataforma financiera que tiene una dimensión de 53.626 metros cuadrados y 132.823 metros de construcción y que acogerá a más de 3.000 servidores públicos de varias entidades gubernamentales como los Ministerios Coordinador de la Política Económica y de Finanzas, los Bancos Central del Ecuador, del Estado, Ban Ecuador, Ex Nacional de Fomento, el Banco del IES, el BIES, Servicio de Rentas Internas SDI, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias y Corporación de Seguros y Depósitos, COSEDE. Con esta imagen le damos la bienvenida a nuestro noticiero de la comunidad. Muy buenos días. Revisamos algunos titulares. Tras la instalación del nuevo periodo legislativo 2017-2021, el exministro del Interior, José Serrano, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional. Más de 50.000 dosis de cocaína fueron encontradas en una casa del suburbio de Guayaquil, que supuestamente funcionaba como un almacén de licores. Más adelante los detalles. Y el noticiero de la comunidad sigue recorriendo los barrios, esta vez desde la ciudadela Tarki, con Helen Quiñones. Conoceremos las necesidades insatisfechas de este sector y de su población. Helen, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes adelantar? Buenos días. ¿Qué tal, Gisela? Amigos televidentes, buenos días. En esta mañana nos encontramos aquí, en la ciudadela Tarki, en el sur de Quito. Queremos contarles y sobre todo mostrar la realidad de los vecinos de este sector que tienen que atravesar por este puente durante todos los días. Aseguran que es la única vía de acceso. Hoy ellos piden a las autoridades que por favor les puedan solucionar este tema, ya que este puente no está en las mejores condiciones. Queremos mostrarles hoy la realidad de los vecinos de este barrio y sobre todo el pedido a las autoridades para que le den la solución. Más adelante les contamos todos los detalles. Impresionante, ¿no? Si eso es un puente, increíble. Más adelante estamos con Helen Quiñones para que nos dé los detalles. Empezamos con el desarrollo de la información. Le contamos que la Asamblea Nacional se posesionó para el periodo legislativo 2017-2021. Los asambleístas escogieron a las principales autoridades, pero el Consejo de la Legislatura quedó incompleto. Ni Alianza Creosuma ni tampoco el Bloque de la Integración lograron los votos para la Cuarta Vocalía. El próximo miércoles se reunirán. No hubo sorpresas. La nueva Asamblea de Mayoría Oficialista en su primera sesión eligió a José Serrano, exministro del Interior, como presidente del Legislativo. Hubo otras postulaciones como Henry Cucalón del PSC y Patricio Donoso de Creo, pero Serrano obtuvo 77 votos, por lo que fue posesionado. A él lo acompañarán Viviana Bonilla y el aliado de país, Carlos Bergman, que estarán al frente de la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Los asambleístas, además, eligieron a la primera vocal del CAL. Se trata de Soledad Buendía de País y la segunda vocal, Verónica Arias, como parte del Bloque de los Aliados al Oficialismo. En las votaciones, ellas obtuvieron más de 70 votos a favor y hubo varias abstenciones por parte del Partido Social Cristiano. Y precisamente el representante de ese partido, Luis Fernando Torres, obtuvo la tercera vocalía tras contar con el apoyo de 22 asambleístas de la bancada oficialista. ¿Fueron buenas conversaciones, entonces, para que usted pueda recibir? Ninguna conversación. Básicamente es por el hecho de que me conocen durante los últimos cuatro años. La cuarta vocalía se disputaron Guillermo Sely de la Alianza Creo Suma, que obtuvo 49 votos, y César Solorzano del Bloque de Integración. Que apenas contó con 15 votos afirmativos, por lo que al no haber el apoyo, el presidente Serrano suspendió la votación y el CAL se quedó incompleto. Pero antes de la sesión, el actual presidente de la Asamblea habría mencionado la posibilidad de que Creo tenga un espacio en el CAL. La Alianza Suma Creo, ¿no es cierto?, debe tener esa bancada o esa vocalía en el CAL. Pero este sería un tema de nombres. Nosotros consideramos que pronto hay otros nombres que pueden aportar mucho más. ¿Quién? Pues bueno, hay que ver quiénes más proponen, porque si hubieran propuesto estos nombres, tal vez ya se hubiera elegido la vocalía de ellos. El Bloque 21-23 hizo una moción y considero que debió haberse respetado dicha moción. Serrano confirmó que hubo acercamientos y diálogo con el Partido Social Cristiano, pero no con la Alianza Creo Suma. Lastimosamente no se había integrado todavía siquiera la bancada de Creo Suma. Obstaculizó o limitó que podamos tomar una decisión dentro del Pleno. Y será este miércoles cuando la Asamblea Nacional sesione nuevamente para definir quién iría a la cuarta vocalía del Consejo de la Administración Legislativa y quiénes integren las 12 comisiones especializadas y la de fiscalización. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Cerca de seis horas duró la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional. Los discursos giraron en torno al diálogo, la revisión de leyes aprobadas y la fiscalización. Las mociones para las autoridades fueron el espacio que buscaron los asambleístas para expresar su posición frente a este periodo. Aquí hablaron de diálogo y de independencia de funciones. Los señores del oficialismo deben de entender que no se puede convertir en una extensión de las anteriores asambleas. Que no porque sean gobierno y tengan una ligera mayoría en la asamblea, van a imponer sus condiciones. Ojalá sea parte de la historia el oponerse por oponerse, por evitar que nos asocien con el contrincante. También expresaron su preocupación frente a la aprobación, por ejemplo, del Código de Seguridad, por lo cual pidieron revisar la normativa. Esa fuerza civil armada a la larga será una grave amenaza para la democracia. La fiscalización fue otro de los pedidos. El oficialismo lo considera un reto en este periodo. Serrano también se refirió a la corrupción. Y ningún gobierno puede decir que tiene funcionarios 100% inmunes a la enfermedad de la codicia y de la mentira. Sin embargo, hay quienes tenemos vocación de servicio y amor a la patria. Y esa es y debe ser nuestra fortaleza para blindarnos. Revisar y reformar la ley de comunicación también formó parte de la discusión. No debemos seguir coartando esa prensa libre que necesita el ciudadano para enterarse de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cuántos de esos medios o cuántos de esos periodistas están en prisión o encarcelados por pensar diferente? Sepan ustedes que nosotros también nos comprometemos con los correctivos que haya que hacer, pero jamás vamos a dejar que sicarios de tinta sean más fuertes que la opinión ciudadana. Algunos aprovecharon para saludar a las madres en su día, pero a través de mensajes políticos. Los parlamentos del mundo han condenado precisamente lo que hoy vive este hermano sudamericano de Venezuela. Esas madres que hoy han perdido no menos de 50 hijos en las calles por luchar. Aquellos que les preocupa, las madres de otro país, el caso de Venezuela, pero no pudieron asegurar el agua de calidad para las madres de su propia ciudad. Los asambleístas de oposición recalcaron que defenderán la dolarización y que esperan que sus proyectos de ley sean calificados para el debate en el Pleno de la Asamblea. Andrea Samaniego, 24 horas. Dayan Rodríguez, psicóloga clínica de profesión y activista a favor de la comunidad GLBTI, es la primera transgénero en ocupar un cargo de elección popular en el Ecuador. La activista de 30 años es asambleísta alterna y asegura que ahora desde este espacio seguirá promoviendo y luchando por los proyectos que permitan mejorar las condiciones y oportunidades de sus representados. Orgullosa y llena de júbilo, llegó desde su natal Guayaquil tempranito a la convocatoria. Sabía que es una cita la cual no podría perder. Se trata de la activista transexual Dayan Rodríguez Zambrano, quien por años estuvo dedicada al activismo al favor de la comunidad LGBTI y ahora es la primera transexual en ocupar un cargo de elección popular en Ecuador. Justamente para la construcción de la política pública y la inclusión de las poblaciones en general. La actual constitución aprobada en 2008 sanciona toda forma de discriminación, un logro que la transgénero atribuye a la lucha constante de la comunidad, a la cual representa. Ahora es asambleísta nacional alterna y cree que desde ese espacio se lo darán nuevas victorias. Hemos tenido la unión de hecho homosexual, hemos avanzado con el tema de género en la cédula de identidad, entonces eso nos da un panorama de que evidentemente estamos apuntando hacia otras temáticas que todavía no son alcanzables, pero que indiscutiblemente si las vamos trabajando poco a poco las vamos a lograr. Varias autoridades e incluso del movimiento país al cual representa se han expresado en contra del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Diane, como le dicen sus amigos, asegura que aún resta mucho por hacer. Nosotros trabajamos adicional de las leyes, también contribuimos con el tema de la socialización y aparte de la sensibilización de la sociedad en general, obviamente que vamos a alcanzar todos los derechos plenos para la ciudadanía en general. Tras una batalla legal en 2009, Diane se convirtió en la primera trans que logró reemplazar en su cédula sus nombres masculinos y en mayo de 2016 se convirtió en la primera pareja trans junto a su esposo en tener su propio hijo. Para que yo reconozco justamente que la contribución que le hace con el cuidado de nuestro hijo porque tengo que reconocerlo, yo he estado más dedicada al tema de la política y el activismo, eso me da la oportunidad también de poder reconocer dentro de él que justamente es un padre excepcional. Por esas actitudes, Diane ha sentado ya varios precedentes y estima que los ecuatorianos no requieren que se les prepare para los cambios, pues estos deben de darse y luego la sociedad adaptarse a ellos. Helen Quiñones, 24 horas. Y en su penúltimo enlace ciudadano realizado en Jaramillo, Manaví, el presidente Rafael Correa, se refirió nuevamente al código de seguridad recientemente aprobado por la asamblea sobre la polémica generada en torno al libro 3 que señala la creación de un cuerpo civil de seguridad armada. Dijo que el modelo toma como referencia al servicio secreto norteamericano y aseguró además que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están preparadas para cuidar a funcionarios públicos. Se trata de un cuerpo de protección especializado, pero no va a ser uniformado, va a ser civiles, que saben tratar a los ciudadanos, saben normas de emergencia, saben de protección también, obviamente, ¿no? Defensa personal, manejo de armas, etc. Pero está especializado para tratar a los ciudadanos, para tratar a la persona protegida. Entonces esto optimiza recursos, especializa adecuadamente los diferentes cuerpos. Y no es nada nuevo, esto lo tiene Estados Unidos hace un siglo. Pero aquí es la Guardia Pretoriana y somos tan inteligentes que en las últimas semanas del gobierno creamos la Guardia Pretoriana para nosotros, ¿no? Ya insultan nuestra inteligencia realmente. Este lunes inicia el funcionamiento de la plataforma gubernamental financiera ubicada en el centro norte de Quito, que tiene una capacidad para albergar a cerca de 4.000 personas. Pese a que la inauguración formal será el próximo 22 de mayo, hoy empezará la atención del servicio de rentas internas que realizó la mudanza la semana pasada. Los 12 locales comerciales que estarán ubicados en la planta baja empezarán a funcionar en dos meses. Seguimos informando en 24 horas, un hombre de 50 años asesinó a su esposa y luego se suicidó. El hecho ocurrió en Yahuachi, provincia del Guayas. Familiares de la pareja están sorprendidos, pues aseguran que ambos tenían una buena relación. Que se querían mucho, dicen quienes en vida los conocieron. Familiares y amigos no pueden explicarse las razones que llevaron a un hombre de 50 años a estrangular a su esposa hasta la muerte y luego a suicidarse. No se sabe qué riña habrán tenido entre ellos los dos, pues ellos los dos, es lo que saben y Dios. A llegados al sujeto lo identifican como un tipo tranquilo y por eso le sorprende la noticia. Estamos sumamente consternados por este fatal acontecimiento que ha sucedido. Es sorprendente lo que ha pasado porque el señor nunca ha tenido ningún inconveniente con ella. Yo siempre lo he visto, una persona bien tranquila y humanitaria, por más esencial que lo recordamos bastante. Llegaban al velorio de la difunta a enterarse de los detalles del crimen. Investigaciones de la fiscalía apuntan a señalar un caso de femicidio, que en el cantón dicen no es nada común. Hace los 30 años nuevamente se ve estos casos de femicidio aquí en Yahuachi. Claro, toda la ciudadanía es consternada por esta situación porque aquí no se ha visto, ya le digo, durante 30 años. Para Yahuachi ha sido como un golpe, es lo que ha pasado esta vez. Ambos fallecidos habrían procreado tres niños que ahora quedan en la orfandad. Carlos Acoto, 24 horas. Más de 50 mil dosis de cocaína fueron encontradas en una casa del suburbio de Guayaquil. La vivienda tenía una fachada de local de venta de licores y funcionaba como almacenamiento y distribución del alcaloide. Varias denuncias hechas por moradores de la 12 y Febrez Cordero alertaron a las autoridades que en una de las casas del sector, detrás de la fachada de venta de cerveza, se ocultaba una red de microtráfico de drogas compuesta por los miembros de una sola familia. La intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía permitió agarrar a los sujetos en delito flagrante. Lo que llegamos encontramos incluso procesando dicha droga en una balanza y en este caso encima de una mesa a la vista y paciencia en este caso de todas las personas que habitaban dentro del domicilio. El lugar no solo funcionaba como almacenamiento sino que también era un centro de distribución de donde salían menores de edad a expender el alcaloide. Aproximadamente tenemos 50 mil dosis de cocaína, tenemos droga líquida y clorhidrato de cocaína. Las sustancias eran distribuidas hasta el sector antes conocido como la bahía de la droga, eran distribuidas por ciudadanos menores de edad. El operativo dejó varios detenidos que serán puestos a órdenes de la justicia. Tres detenidos exactamente tenemos, dos hombres y una mujer. Por cuanto es una cantidad bastante alta de droga y las penas están más o menos promediadas entre 10 y 13 años. Carlos Acoto, 24 horas. Varias zonas fueron afectadas en la tarde de este domingo por el desbordamiento de tres de los cuatro ríos de la capital Azuaya. Algunas casas y varias vías quedaron anegadas. Las autoridades están evaluando los daños. Fueron tres de los cuatro ríos de Cuenca que se desbordaron. El Tarqui, Yanunca y el Tomebamba. Cerca de nueve horas de lluvia de forma constante provocó el inusual incremento de los caudales. Tenemos caudales demasiadamente grandes. Estamos con caudales en el río Tarqui de 126 metros cúbicos por segundo, que es un caudal que está ya sobre la cota de desbordamiento. ¿Cuánto lo normal es? Oiga, lo normal en el río Tarqui no llega a tener ni 10 metros cúbicos por segundo, 12, 6, todo depende. Pero estamos hablando que tenemos ya 10 veces más de lo normal. Las zonas donde se reportaron desbordamientos fueron en el sector del Álamo y el circo social a lo largo del río Tarqui, Barabón, Nisicata, los tres puentes de Universidad de Cuenca en el río Yanuncay y en la zona rosa en el Tomebamba. La Dirección de Gestión de Riesgos con la Guardia Ciudadana y el Cuerpo de Bomberos colocaron cintas de seguridad para evitar que Curiosos se acerquen a las orillas. Aquí las inundaciones básicamente son las riberas y lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos, que la gente no se acerque para precautelar su seguridad. En el sector de Huangarcucho y el Descanso, donde confluyen los ríos Cuenca y Burgay de Azogues, los caudales llegaron hasta la vía que conduce a los cantones orientales de la provincia de la Azuay. Este rato estamos con alerta en los tres ríos de Cuenca. Algunas casas también resultaron anegadas. Las autoridades evalúan los daños. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y se continúan los daños por el crudo invierno que estamos viviendo en el país. Esta vez el poblado fronterizo del Playón quedó dividido en dos al colapsar la vía que comunica a la provincia de Carchi con sucumbíos. Por más de 15 días, las aguayubias permanecieron represadas, formando una laguna a orillas del camino, que al final terminó cediendo a la fuerza de la naturaleza, dejando incomunicado a Carchi y sucumbíos. Igual a Putumayo, personas que viajan al agua agrio, tienen que irse por el límite del Carchi, que les queda una hora más. El pueblo del Playón quedó dividido en dos, pues la vía fue literalmente arrasada por la corriente, con un gran orramen de por medio, impidiendo el paso vehicular y con un gran riesgo para los transeúntes. Por aquí no pasa ni un transporte, o sea, ni los colegiales estaban en peligro porque les tocaba dar la vuelta por allá arriba. Los más perjudicados son quienes se movilizan diariamente entre Carchi y sucumbíos por esta vía con diferentes motivos, principalmente laborales. Claro, a todo el mundo, aquí como es vía principal, afecta al Playón, Santa Bárbara, todo eso. La escuela local se vio obligada a migrar a otras instalaciones a fin de no suspender las clases. Sin embargo, la asistencia es escasa, pues no hay transporte para los estudiantes. En el Playón Sucumbíos, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Revisamos otros temas. Les contamos que el servicio de transporte privado Cabify no consta en el listado de la Agencia Nacional de Tránsito que permite el funcionamiento dentro del país con una aplicación móvil. Sin embargo, los usuarios de transporte como taxis aseguran que prefieren este servicio debido a las opciones que le da, y la atención y también los bajos precios. La entrada del nuevo sistema de transporte privado Cabify al país, que funciona mediante un aplicativo móvil, causa malestar a los taxistas, quienes piden la salida de este servicio. No, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Son aplicaciones que son fuera del país. Cabify, quien sigue operando en la ciudad de Quito, dice que su servicio es una alternativa de movilidad inteligente, que no compite contra los taxistas. De hecho, nosotros somos un servicio totalmente complementario al transporte tradicional del taxi. Cerca del 97% de nuestros usuarios son usuarios que normalmente no utilizaban o utilizaban muy poco el taxi, y normalmente utilizaban su propio coche. Sin embargo, según las autoridades, Cabify brinda el mismo servicio que los taxistas, que trabaja con vehículos particulares que no están autorizados para brindar este servicio. Ese es un servicio de taxi, tiene que ajustarse a lo que señalan las normas. Sin embargo, según el listado de la Agencia Nacional de Tránsito, actualizado por última vez el 10 de mayo de este año, Cabify no cuenta con una certificación para operar en el país, y brindar este servicio mediante una aplicación móvil. Solo son 10 las empresas debidamente calificadas que han desarrollado aplicativos móviles y que les permite a los usuarios solicitar taxi a través de sus teléfonos celulares. Y de lo que se manifestó, la aplicación esta no es homologada en territorio ecuatoriano, entonces tendría que superar todos esos trámites. Sin embargo, los usuarios que antes utilizaban taxis dicen que esta es una gran opción, pues el servicio y los precios son más convenientes. Muchos taxistas que le dicen que para dónde va, a veces les conviene hacerle la carrera, bueno, esto no, ellos para donde uno vaya, lo llevan. Te reciben, te abren la puerta, entonces son muy amables como choferes, te dicen le ofrezco agüita. Por la seguridad que me representa el tema de saber qué carro viene, las placas del vehículo, y quién va a ser la persona que me va a trasladar. Mientras que los taxistas aseguran que su servicio es de calidad. El servicio es aquí excelente. Estamos conduciendo y no podemos bajar a los clientes, abrirles la puerta para que puedan ingresar. En busca de una solución para que Cabify siga funcionando en Quito de forma legal, esta mañana se reunirá el concejal Sergio Garnica y dirigentes de dicha empresa. Fernanda Ceballos, 24 horas. Este sábado se realizó la reinauguración del Parque Central de Cumbaya, ubicado al oriente de la capital. Durante dos meses se realizó la restauración del espacio recreacional, la fuente patrimonial y se mejoró también las luminarias del lugar. Además se implementó un sistema de riego automático y se sembró más de 18 mil plantas y flores nativas de la zona. Esta obra, que tuvo una inversión de más de 50 mil dólares, se realizó gracias a un trabajo conjunto entre Cervecería Nacional y el municipio de Quito y los restaurantes que están alrededor de esta plaza en Cumbaya. Quedó muy bonita la plaza. Siempre hemos mantenido el parque ya por varios años y ahora con esta nueva responsabilidad, nuestra misión y compromiso es mantener el parque en óptimas condiciones. Para eso hemos instalado un moderno sistema de riego para que nos ayude en el mantenimiento, pero siempre es importante invitar a toda la comunidad a que nos ayude a controlar, a ver que la gente no pise las plantas, a que la gente esté cuidando los espacios y sobre todo en la seguridad, para que este parque sea un parque familiar, seguro y que disfrute toda la comunidad del mismo. En este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Helen Quiñones. Ella está desde la ciudad de La Tarqui. Para que ustedes vean la situación que tiene que vivir la comunidad de la zona y por dónde tienen que cruzar cada vez que quieren trasladarse a diferentes actividades diarias. Vean esto, es impresionante. Helen, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Gisela? Buenos días. Para ti también, pues, te cuento. A esta hora de la mañana nos encontramos aquí en el sector de la ciudad de La Tarqui. Esto es al sur de Quito. Hemos podido constatar un hecho verdaderamente lamentable. Los vecinos de tres barrios tienen que utilizar este puente peatonal construido de madera aquí sobre la quebrada raya y hemos podido ver que el mismo ya cumplió su ciclo. Como ustedes pueden observar, no solamente que es de madera, ya cumplió su ciclo, sino que también se encuentra en un estado que no permite el paso de las personas sin que estos corran peligro. Ellos aseguran que han construido este tipo, han puesto este tipo de madera aquí para poderse, digo, una forma, poder ir agarrándose y no correr peligro. El puente no solo eso, sino que como ustedes pueden observar, se encuentra hacia un lado. Esto no es técnicamente permitido, se podría decir de esta manera, y sobre todo no está adecuado para el paso de los peatones, sin embargo, tienen que utilizarlo. Aquí vemos a los vecinos a esta hora de la mañana que están transitando, los estudiantes que tienen que ir a los diferentes planteles educativos. Vecina, buenos días. Le ayudamos a pasar. ¿Cuál es su nombre? Maruja. ¿Todos los días utiliza? Todos los días. ¿De qué sector viene usted? De acá, de las terazas. ¿Se siente usted preocupada por esta situación? Claro, vea, ya se vira y hay muchos niños, debemos y mayores, que tenemos que hacer la travesía. ¿Ha sucedido algún día alguna cosa aquí? ¿Se ha caído alguien? Sí, es que a veces se caen las tablas y unos huevitos se caerán para adentro. Vamos a ayudarle a pasar en ese momento, como ustedes pueden observar. ¿Cuántos niños tiene? ¿Qué plantel va usted? Yo voy a la Bacalara y la tarde a la réplica 24 de mayo. ¿Por qué no va por otro sector? ¿Ese es el único? Sí hay otro, pero más arriba, nos hace más lejos. ¿Qué pide usted? Que por favor el municipio nos ayude con el puente, con un puentecito, más que sea de palo, pero un buen puente para poder transitar. Muy bien, muchas gracias. Ustedes van en ese momento, amigos, y los estudiantes tienen que utilizar este puente, toda la travesía que tienen que hacer en el lado de allá también, en este momento, como ustedes pueden observar. Pero también acá vemos a otras vecinas. Buenos días, Bessy, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Marta. Marta, ¿corre en peligro todos los días aquí? Todos los días es un peligro muy grande, no solamente por el puente, sino que también estamos invadidos de gente de mal vivir, que causan daño, temor a los transeúntes, como usted debe... Esta es la quebrada, la raya, ¿tiene agua esta quebrada? No, no. Cuando llueve. Debe tener agua, pero así lentamente, no es un caudal que va grande. O sea que sí se podría poner un tubo, rellenarle. Sí, sí se podría poner un tubo grande para que pueda fluir el agua y rellenarle, pienso yo. Vamos a pasar en este momento vecina, cuidado, se nos cae, vamos para ayudarle en este momento vecina. Como ustedes pueden observar, amigos televidentes, el puente está hacia un lado, el puente, o sea que las señoras de la tercera edad, también los niños y en sí todos los ciudadanos corren peligro en este momento porque está completamente deteriorado. Y esto no es todo. Cruzamos aquí, cruzamos aquí y luego hay que hacer esto, como pueden observar en este momento. Hay que cruzar por encima de esta madera que han colocado aquí o por debajo. Si vieron cómo tuvieron que cruzar la señora, aquí están los niños, chicos, van en este momento a la escuela. Hola, a ver, mi señor, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es César Issa. ¿Qué pide usted concretamente a la botella? Concretamente pido al puente que hagan porque ya toda la vida, desde que formó estas dos ciudadelas, parece que es un egoísmo que mantienen. ¿Cuánto tiempo tiene usted en este puente aquí? Unos 30 años o 10 años, pero antes pasábamos así por Chaquiñán, nomás con peligros, y venían a crecientes, ahora por lo menos hicimos este puente, y así por lo menos yo hago un llamado al municipio que hagan el puente urgente porque tantos niños, personas de la tercera edad, moradores, pasamos por aquí y requerimos urgente este puente peatón. Muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes, amigos televidentes, les mostramos una vez más este puente, no solo que ya técnicamente se lo puede ver en este momento, que ya no está en condiciones para que los ciudadanos transiten por este lugar, también está hacia un lugar, como ustedes lo pueden ver, está cediendo prácticamente por la inestabilidad, tanto del lado de acá como del puente, como del otro lado por los diferentes taludes. Desde aquí hemos podido escuchar las versiones y sobre todo los testimonios desde los ciudadanos que tienen que realizar una verdadera travesía para cruzar por aquí. No es fácil. Entonces le hacemos nosotros también desde aquí, desde este espacio, el llamado a las autoridades. Todo no termina aquí, corresponde cruzar por acá debajo y esto es parte del trabajo que han realizado los vecinos. Y esta es la información a esta hora de la mañana desde aquí, desde la ciudad de La Tarqui, en el sur de Quito, esperando contar con respuestas prontas por parte de las autoridades. Continúas con más de este estudio. Buenos días. Buenos días, Helen. A ti también muchísimas gracias. Y te cuento que ya la autoridad se acaba de comunicar con nosotros vía mensaje. Nos dicen desde la administración Eloy Alfaro que no pueden intervenir en este puente porque parece que está ubicado en un terreno privado. La comunidad lo ha construido en un terreno privado y pues la autoridad no puede intervenir ahí. Pero dicen que han construido un puente a 100 metros más arriba y que la comunidad debería utilizarlo porque está completamente habilitado. Vamos a seguir este tema porque si es así, la comunidad tiene que sacar ese puente porque es un peligro para los niños y para los ancianos que lo utilizan. Vamos hoy día, más adelante, a hablar con la autoridad y al mediodía y mañana también les tendremos la información de lo que dicen las autoridades y cómo ayudamos a esta comunidad para que no siga arriesgando su vida cruzando este puente. Bueno, y estamos con imágenes en este momento gracias al servicio integrado del ECU 911. Estamos desde Guayaquil, es el sector de La Pampa. Sí, La Pampa. Tenemos 26 grados centígrados a esta hora en la ciudad de Guayaquil. La mínima será de 23 y la máxima de 30 grados centígrados. También cielo nublado y probabilidades altas de lluvia. Este invierno nos ha dado durísimo a todo el país. No hay sectores que se hayan salvado del fuerte invierno, ¿no? Parece que el verano va a llegar bastante tarde porque en junio también anuncian las autoridades del INAMI que continuarán las lluvias y el mal tiempo. Vamos a ver si nos ubicamos en otro sector. Desde Guayaquil nos vamos a dónde nos llevan las cámaras del ECU 911. A Salcedo. Salcedo, el paraíso de los helados. Estamos en la Plaza Calvario a esta hora, un lugar que se usa mucho para las actividades culturales de esta ciudad. Ahí tenemos imágenes también. Vean ustedes, el clima es el mismo en prácticamente todo el país. Lluvias constantes, cielos nublados, fríos intensos. Las temperaturas bajas en la sierra son realmente preocupantes. Hay una epidemia de gripe en todo el callejón interandino, así que proteja a los más chiquititos, por favor. Nos vamos ahora hasta otro rincón de este maravilloso país. Estamos en el Parque Central de Guano. Sí, el Parque Central de Guano. Miren, frío también en la zona. Lluvia para hoy se pronostica en este sector del país. En Guano, que tiene 13 grados centígrados en este momento, la mínima para hoy es de 10, fríecito, y una máxima de 19 grados. Regresamos a la capital de los ecuatorianos con este panorama precioso desde Guano y nos ubicamos en la cámara del teleférico. Tenemos en Quito 10 grados centígrados. Subió un poquito más la temperatura. La mínima de hoy, 7 grados, una máxima de 16 grados. 30% de probabilidad de precipitaciones para horas de la tarde. Les recordamos que el teleférico permanece cerrado desde el día de hoy a la visita de turistas nacionales e internacionales hasta el próximo lunes 29 de mayo. Cerrado el teleférico, no se puede acceder a este centro turístico porque se están haciendo reparaciones y pues dándole mantenimiento para los próximos días al lugar. Ahí vemos una imagen del frío intenso que ataca el día de hoy a la capital de los ecuatorianos. Nublado y lluvias es el pronóstico para hoy. Vamos a hacer una pausa en la información, pero quédese con 24 horas. Enseguida volvemos con más. Calles completamente cubiertas de grietas y de agujeros preocupan a los ciudadanos de la capital, pues el mal estado de las vías provoca un sinnúmero de accidentes y problemas en los automotores. Bueno, las autoridades ya están trabajando en ellos, pero la ciudadanía pide que tomen en cuenta a todos los barrios que han sido afectados por este fuerte invierno. No olvide comunicarse con nosotros, enviarnos sus fotografías y también contarnos qué sucede en su barrio a través de nuestro correo electrónico. Ahí lo tiene, de primera mano, arroba teleamazonas.com. La vereda de la avenida Guayanan, ubicada en la Ciudadela del Ejército, en el sur de Quito, usualmente está bloqueada por la publicidad de una vulcanizadora. Los peatones deben rodearla para continuar con su trayecto. La autopista Manuel Córdoba Galarza tiende a inundarse con las constantes lluvias por las que atraviesa la ciudad. Nuestro televidente espera una pronta solución para este inconveniente, pues complica el flujo vehicular. Esto en el norte de la ciudad. Una superficie desgastada y llena de lodo es lo que se puede observar en el terminal terrestre de Amalusa, en el cantón Espíndola, perteneciente a la provincia de Loja. Se solicita la atención de las autoridades. Una situación similar se presenta en las calles del barrio 3 de Julio, en el cantón San Lorenzo. Según los moradores, a más del mal estado de la vía de ingreso, el sector no cuenta con un buen alcantarillado. Esto en la provincia de Esmeraldas. La falta de mantenimiento en el barrio Lucha de los Pobres, en el sur occidente de Quito, es evidente. El césped ha cubierto las veredas de la avenida 21 de Agosto, dificultando el paso de los transeúntes. Además, la vía presenta un hundimiento. Los moradores ya han dado aviso a las autoridades sin recibir respuesta. Una gran cantidad de grietas y agujeros cubren las calles Rocafuerte y Quiroga, en el centro de la urbe. Nuestro televidente asegura estar preocupado por el inminente peligro que representa, pues en la noche no hay iluminación que les permita ver a los conductores el estado de la vía. Las pésimas condiciones de la calle Eugenio Espejo, ubicada en el sector de Inchapicho, también se han convertido en un problema para los habitantes, que solicitan se arregle de forma definitiva con la implementación de una nueva capa asfáltica. Esto en el nororiente de la ciudad. Daniela Valencia, 24 Horas.